¡Hola, gente! Soy PoffGP y en el video de hoy estoy con... ¿Peflo? ¿PefloGP? ¡Ah, no, no caí! Bueno, estaba apareciendo. Bueno, eso fue un Manny Queen Challenge en vivo. Estoy con Peflo y con Hoffman. Juguando en el Pokémon GO, otra vez, fíjense que... Miren qué estoy atrapando, miren. Bueno, no sé si se llega a ver en cámara, pero es un Rattata. ¿Por qué? ¿Qué empezó ayer, chicos? ¿Qué Pokémon está apareciendo ahora? Rattata. No, parece que en el Pokémon GO ya se puede atrapar a Ditto oficialmente, pero ustedes saben que Ditto tiene un solo movimiento, que es transformación. Por ende, Ditto no aparece en el mapa así como cualquier Pokémon, sino que aparece supuestamente en forma de Rattata o Pidgey. ¿Qué hay que hacer en el juego? Hay que atrapar a todos los ratas de Pidgey posibles hasta que uno se transforme automáticamente en Ditto. O sea, así de zonetes. Zonetes mal tipos son los de Niantic. Y ahí tenemos al señor Rattata. Bueno, ven que la idea es así. Digamos, cualquier Rattata que se pueda encontrar en la calle puede ser un Ditto. ¿Cómo se averigua eso? Una vez que lo atrapás, ya te sale... En vez de Rattata atrapado, te sale Ditto atrapado. A ver, a ver, a ver. Atrapado. Y a ver, a ver, a ver. Ya está. Rattata... ¡Báchese! No sé si es con cualquier bicho. O los bichos más soretes del juego, que son Rattata, Pidgey y Super. Pero habrá que probar. Vamos a probar. Vamos a seguir atrapando. Vamos a atrapar cualquier cosa, lo que aparezca, con tal de tener nuestro Ditto. Vamos con un Zaidok acá, que tenemos aquí el muchacho. No estoy dándole la suficiente... No. Pero che... Está Zaidok atrapado. Y sí, ese Zaidok no es un Ditto. Vamos con el otro que tenemos acá. Vamos con un Slowpoke. Esto fue vloggando su intro para el video. Y hay una señal pasando el perro. Lo pongo atrapado. Listo. Vayan a agarrar una pala. Estoy viendo a atrapar a este, pero no me parece la Poco. Ahí está. A ver, se me fue. Bueno, no lo voy a poder atrapar. Y mientras tanto... Bueno, se fue ese. Pero acá tenemos un... Un Whittle. No, no. Bueno, vamos a correr. Comienza la calle. ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh ten! Bueno, el día que casi muero, parte 8. Y llegamos al level 23. 23. Mientras veo que acá hay... ¿Qué es esto? Ah, un nido. Un nido. Vamos por el nido. Y este video va a ser básicamente así. O sea, va a ser atrapar cualquier porquería que haya. Vamos a la sombra. Ahí. Cualquier porquería que haya con tal de que alguno muestre su verdad. Muestre la hilacha y demuestre que es un Ditto. Odis atrapado. No, es un Ditto. Y yendo a lo que vendría a ser Leparque Urquiza. Tenemos un Nidoran macho. Yo a diferencia tuya lo atrapé. Bueno, vamos a ver si... Listo. Entonces no lo voy a atrapar. Aprieto este botoncito que me va a aparecer acá. Pec. Y te las tomas, Nidoran. Estamos usando porquería y Hoffman tiró la posta. Dijo que había un nido de Omanite acá. Lo cual es bastante interesante. Si no sé que es Indeed. Indeed. Acá hay uno, uno, uno. Un Omanite. Acá hay un Omanite. Acá hay un Omanite. Acá hay un Omanite. Vamos a dejarlo ahí en vivo para que aparezca en algún momento. Están las sobras pero no aparece el Pokémon. Creo que vas a tener que reiniciar el celular, la aplicación y tu vida. Y ahora sí, aplicación reiniciada. Ahí está, ahí está. Omanite. Ven a mí, bichito. 1, 2, 3. Y... Vamos a buscar. Fíjense que este es el Parque Urquiza. Está lleno de paradas. Está lleno de gimnasios. Así que nada, vamos a recorrer el lugar este a ver qué encontramos. Oye, hasta ese segundo lo habíamos perdido a Hoffman que está ahí, en ese puntito ahí, muy lejos. ¡Uy, uy! ¡Es un huevo! ¡Es un huevo Ditto! Un clasher. El chico al momento. Yo creo que estamos acá en condiciones de instaurar el Boffe Challenge. El primero que atrapa a un Ditto. El Boffe Challenge ya existe y es otra cosa. Bueno, el Ditto Challenge. El chal densito. Bueno, acá tenemos a un Icans. Un Ivans. Ivans. Vamos a ver si el Ivans... Se transforma en un Ditto y me da una alegría en el día porque hasta ahora con él. Y con él... Nada bueno. A ver, a ver, a ver. Ya está. ¡Ditto! ¡Ese la creyente! ¡Le mao! ¡Le mao! Nos metimos por la parte extraña de Pellegrini, que es casi Pellegrini, el río. La Pellegrini. Es casi Pellegrini, pero estamos en Pellegrini. ¡Casi Pellegrini! ¡Casi Pellegrini y el río! Dije... No, pero el cuestión es que hasta ahora no atrapamos al Ditto. Recorrimos el monumento, el Parque Esquiza y el maldito Soretín no aparece. Ya desistiendo de la búsqueda, vamos a ver con este Eevee que está acá porque había un piti, pero Hoffman lo atrapó y descubrió que no es. Así que vamos con el Eevee este de aquí, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Ya está. ¡Ah! Eevee atrapado. ¡Guachese! A ver, vamos a probar, vamos a probar. Estamos aquí en la Plaza López. Primera vez en mi vida que voy a esta plaza. O sea, fíjense lo que logró el Pokémon GO, que estoy yendo a plazas... Lugares exóticos. Lugares exóticos como la Plaza López. Le tengo fe a este Ratatá, chicos. No sé por qué, le tengo mucha fe. ¿Qué se los tomamos con el Meowth? Porque tengo una cajita ahí, ¿eh? ¡Hola, chicos! ¡Hola! Eh, voy a tirarla por acá. Taca. Taca, taca. Así, pim, pam, pim, pam. Uno... Eh... Tengo mi coquita. Y mi jueguito. Y mi coquita. ¡Oh, tengo, tengo! ¡Look at that shit, man! ¡Look at that shit! Primer síl, el gimnasio ya es nuestro. Feflo lo atrapó y yo metí un poco... Atrapado síl, vamos... Bueno, es un síl, no es un dito. Podría haber sido un mejor si fuera dito, pero bien, bien. Y a ver qué más hay. ¿Qué más hay? A vos. Te quiero a vos. Y que vos... sean... Ditos. Hay muchos rumores de que... ¡Uuuh! Pareciera ser que acá hay un Pidgey. Tiene que haber un Pidgey. Que según Feflo es dito. Que aparezca el Pidgey. Que aparezca el Pidgey, por favor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Sorete? ¿Dónde estás? ¿Dónde está basura? No puede ser. Bueno, a ver. Vamos a atrapar un síl mientras tanto porque el fucking Pidgey... No aparece. Allá, por allá. Esperá, espera. Hay alguien que me cubre la coca. Vamos a atrapar el Pidgey. ¡Se me fue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¿Por acá? Lo toqué y se desapareció la concha suya. Estaba acá que eso sería... Sería... ¡Pero que me digas bien! ¡Que me digas bien! ¡Vamos, vamos! Sigamos, sigamos, sigamos. ¡Vamos por acá! ¡Hopman! No me crees hype al cuente. O sea, el mapa está. El radar, cerquita. Pero no aparece. Ahí va a morir. Si nos tiendo el juego y la gente se retira. Y Feflo sí quedó ya. Fetejando su maldito Ditto. Su maldito Ditto. El amado. Su maldito con dos tres. Cuando yo diga eso, quiero que aparezca acá escrito en rosado. ¡Maldito! Ahí reinició el juego. Ahí reinició el juego. Por favor, por favor, madre de Dios. Que aparezca el Pidgey que tiene que aparecer. Fijate eso, mirá. Cómo quedó el cosito cargando. Claro, o sea, el Ditto crashea el juego. Es oficial que el Ditto... ¡Ah, sí, pero no se ve nada! Esperá, ¿qué onda? ¿Qué? Bueno, tercer intento porque me ande el fucking juego. Ahí está, ahí está. A ver, no te metiles, por favor. Mirá, está primero. Está primero. ¡Vamos! ¿Dónde estás, basura? ¡Aparecí! Seguimos en la fucking búsqueda del Pidgey. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo mancha dice que le apareció? ¡Pero, por camino! Ahí está, ahí está, ahí está. Pidgey, Pidgey, Pidgey. Vamos, vamos. Confío mucho en vos, señor Pidgey. Vamos a tirar la valla para que no se escape. Vamos a tirar la ultra. Ahí. Está acá, bien. Vamos. Uno, dos. Tres. Vamos. Ahí, ahí, ahí. Anda. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, por favor! Me salió el Pidgey y le salió a Ditto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Me apareció raro y se fue. ¡No! ¡Me muero! Parece que a Fuma le apareció vuelta. ¡Vamos otra pasta! ¡Ultra ball! Miren esto. Quiero que vivamos esto todos juntos. Miren, miren esto. ¡Uh! ¡Vamos, Ditto! ¡Mua! ¡Tengo a Ditto! ¡Sí! ¡Por fin lo atrapé! ¡Por fin! Y ya con los tres Dittos en nuestros bolsillos, en nuestros bolditos. ¿Qué? No, ya está. Ya está. La felicidad suprema, los chicos están haciendo el Bottle Flip Challenge. Con mi coca. ¿Con dos? Con mi coca, quizás es pura espuma. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¿Qué va a pasar cuando habla de eso? Estoy... Lo primero que acá había mucha coca. Bueno, no importa. Había. Estaba caliente. Vamos a ver. ¡No, no, no! Bueno, nada. Muy contento de haber compartido esta cacería con ustedes. Por fin. Tenemos un Ditto, por fin. Día 1, Ditto. Día 1, Atrapado. Así que nada. Suscríbanse al canal de Facebook, que se lo voy a estar dejando en la descripción, como siempre. Síganme en Instagram. Bueno, les voy a dejar en Instagram de Hooman también. Y nada. Gracias por mirar, como siempre. Que estén con las buenas tardes. Díaz. Y así, psst, picanato. Chau. Chau.